Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. Bueno, como siempre, pues aquí me tenéis, esta vez no hay modelo, simplemente vamos a hacer una... responder todas esas preguntas que habéis escrito en vídeos anteriores, intentar hacerlo, pero de una manera un poco resumida, un poco breve. La primera pregunta es si en una sentadilla en Multipower o en una prensa la rodilla sobrepasa la punta del pie, ¿qué estamos trabajando más, el cuádrices o el femoral? Bueno, la respuesta es, fijaros en una cosa, si yo la articulación principal, la que voy a mover más, es la rodilla sobre la cadera, voy a desplazar la rodilla hacia adelante, lo que voy a trabajar más es el cuádrices. No tengáis miedo, como ya hemos explicado en otros vídeos, de adelantar la rodilla por encima de la punta del pie, o sea que esta rodilla está adelante, hay un pequeño riesgo de lesión, un poquito, la rodilla sufre un poquito más, pero no quiere decir que tengamos ningún problema a la hora de hacer el movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, siempre recordad eso. Si la cadera fuera la articulación principal, consecuencia, la cadera, el glúteo, lo voy a retrasar para atrás, lo voy a llevar para atrás, por lo tanto, la parte posterior de la pierna va a ser el principal eje para trabajar a la hora de hacer una sentadilla, o, bueno, en una prensa es imposible, o en una zancada pasaría lo mismo, yo retraso la cadera, por lo tanto, la articulación principal va a ser la cadera, el músculo principal va a ser el glúteo, los esquiotibiales, la parte posterior de la pierna. Entonces, diferenciar entre trabajar con la rodilla adelantada o la cadera hacia atrás. Eso es lo que os va a hacer que trabajéis más una zona como grupo muscular principal u otra. Bueno, otra pregunta que habéis hecho también es el trapecio, ejercicios para el trapecio medio y trapecio inferior. Aunque este, esto lo vamos a desarrollar más en otro vídeo, vamos a tener unas nociones pequeñitas para que sepáis un poquito cómo funciona el trapecio. El trapecio, aquí tenemos al llavero de nuevo, columna vertebral, ¿vale? Se origina aquí y termina o bien en la espalda o bien en la clavícula. A partir de ahí podemos diferenciar tres grupos, dentro del músculo del trapecio, tres partes. La parte alta, la parte media y la parte inferior. Cada una tendrá una función diferente, como veremos en el próximo vídeo. Podemos hacer subir los hombros hacia arriba, juntar las escápulas o incluso llevar las escápulas hacia abajo, llevar los hombros hacia abajo. Entonces trabajaremos más una zona u otra. A título de curiosidad os diré que muchos creéis que el trapecio, la parte alta del trapecio, es la más grande y la más importante. Sí es cierto que es importante, pero no es la más grande. Curiosamente es el trapecio inferior, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos más bien la parte media e inferior del trapecio? Pues sobre todo haciendo ejercicios de remo. Cualquier movimiento de remo en el que vamos a hacer una retracción escapular, va hacia atrás, lo vamos a trabajar tanto en peso libre como en máquinas. Sobre todo en peso libre lo vamos a trabajar de manera mejor. Pero ya os digo que esto lo vamos a desarrollar más en un próximo vídeo que vamos a hacer. Las patadas paratrices se emplean mucho o se suelen incluir mucho en los ejercicios paratrices. Daros cuenta en la posición que es la que hacemos la patada paratrices. Tenemos el número retrasado lo máximo posible. Por lo tanto, la capacidad para generar fuerza, sobre todo en la cabeza larga del tríceps, va a ser muy pequeña. Estamos en un acortamiento excesivo. Y luego el rango de movimiento que tenemos con una mancuerna va a ser desde aquí, desde la posición de que el brazo quede muerto, hasta estirar ese brazo. Si subiéramos arriba, lo que estamos haciendo es fuerza para tirar hacia arriba. Por lo tanto, es el bíceps el que va a entrar en funcionamiento. Por lo tanto, con mancuerna tenemos dos inconvenientes. Primero, la activación del tríceps en general, sobre todo de la cabeza larga del tríceps, es muy corta, muy poca. Y luego también el rango de movimiento es menor. Bueno, ¿qué podemos hacer? En vez de hacerlo con mancuerna, si lo hiciéramos en polea baja, solventaríamos el problema del rango de recorrido, que ya partiríamos, la fuerza nos va hacia adelante y desde ahí podremos hacer el movimiento mucho más efectivo. Pero sigue siendo la cabeza larga del tríceps, la actividad que tiene esa cabeza larga del tríceps es muy inferior, muy poca, muy pobre. Por lo tanto, hay ejercicios mucho mejores, como puede ser una extensión del tríceps con mancuerna, el brazo por encima de la cabeza, donde activaremos mucho más la cabeza larga del tríceps. Es preferible hacer este tipo de ejercicios que no las patadas. Bueno, chicos, espero que os haya servido, os haya interesado estas respuestas que hemos tenido. Seguir preguntando para que en próximos vídeos podamos hacer unas nuevas respuestas dependiendo de los gustos, de las preferencias que tengáis y sobre todo donde podáis aprender más. ¡Gracias! ¡Gracias!